El Presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como Vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí, diría que no ha habido ningún tipo de duda y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, que es lo que se viene planteando y además compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que esporte, que abra mercados, que reactive definitivamente y ponga en marcha esa utopía que ya no lo es, que es vaca muerta, en donde la Argentina puede encontrar así respuestas para un futuro promisorio.